Me quedé embarazada y tuve que andar en casa en casa. Una señora me tenía, Graciela, donde es la amiga de Susana Costa, la que iba a adoptar a mi bebé, porque yo no quería que pase una adopción. Yo nada más porque no tenía de dónde irme. Ahí es donde fue que ella me dijo que me iba a ofrecer una casa a cambio. Y después cambió de adopción cuando nació la criatura. Me dijo que me iba a mandar a Buenos Aires y se iba a hacer en mí, como diciendo que ella era la que parió el bebé. Cuando nació la criatura, tu hija, ¿qué hiciste? ¿La reconociste? Sí, la reconocí. Tengo la partida de nacimiento de ella. El apellido de ella tiene, mi apellido es Marbella Benítez. Y Susana Costa cambió todo el documento falso acá en Candelaria. Le puso Maitena Vigair. Ese no es el nombre verdadero. ¿Y qué pasó con la bebé? ¿Dónde está tu bebé ahora? En una guardería, en un hogar, hasta que un familiar le vaya retirado o si no, pase en adopción legal. Y hay una médica también involucrada, Candelaria, que después vuelve a ser como que nació allá tu hija. Claro, Patricia, la enfermera. Ella es la que nos ayudó a hacer todo el trámite y nada, me truchó todo. Ellos es la que me lavaron y me hicieron caer engañada porque yo en mi situación, que no tenga dónde irme. Y me hicieron firmar ese engañadamente y se aprovecharon de mi situación. ¿Y hablaste con el juez? ¿Ya declaraste? No, todavía no declaré. Voy a declarar todo esto que vine a decir acá cuando me citen otra vez. ¿Estuviste presa? Sí, estuve presa. ¿Y quién más estuvo preso por este hecho? La mamá, adoptiva, la enfermera y el papá y la mamá que fueron cómplices. Y ahora todos están libres, digamos. Sí, ahora todos están libres. Sí, ahora todos están libres.